Amigos, muy buenas tardes. Tengo un amigo que vive en Houston, un amigo que necesita ayuda para poder seguir sobreviviendo aquí en los Estados Unidos. La ayuda que él necesita es un trabajo. Él tiene documentos para trabajar, documentos que le permiten trabajar legalmente en los Estados Unidos. Llega dos años, pero han sido muy duros en este proceso de inmigración. Es alguien que incluso perteneció a la posición en Cuba, y le debemos a él y a las damas de Blanco muchos de los logros que se hicieron sobre la dictadura. Pero necesito que si usted es uno de mis seguidores y vive en Houston, Texas, llámame, comuníquese por privado conmigo si tiene alguna forma de poder ayudar. Él no tiene auto, pero tal vez busquemos la forma y la solución de que él se pueda ganar la vida dignamente y pueda comprarse su automóvil. No es nadie que ha pedido. Lleva dos años en este país y con mucho sacrificio ha logrado obtener algunas cosas. Pero este es el momento en que tenemos que ayudar a nuestros compatriotas, a nuestros amigos, a nuestros hermanos cubanos en cualquier parte que estén. Yo confío de que si tú vives en Houston, vas a ayudarme para conseguir algo por él. Te lo estoy pidiendo en nombre de muchos cubanos que hay en esta situación. Yo sin ir reportando un crimen y espero que me escribas por privado para ayudar a Dariel. Si a usted le toca el corazón, por favor comuníquese conmigo. Si es de las personas que va a estar dando una opinión y estar cuestionando el por qué, mejor no lo haga. Se le agradece. Pero por favor, si tiene interés real, déjeme saber por privado. De antemano le estoy agradeciendo toda la gestión que usted haga. No lo haga para mí, hágalo para el Creador, el mismo que nos está regalando este bello atardecer. Él multiplicará en bendiciones cada buena acción que hagamos aquí en esta tierra y por todas las personas que podamos. Ayudémonos como comunidad. Viva Cuba Libre. Viva Cuba Libre.